1. La nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos del acuerdo emanado por la Asamblea Nacional en grave y contumaz desacato de la reincorporación, entre comillas, de la República Bolivariana de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Primero, nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos. Papel a la basura, digo yo. A la basura. Agarren ese papel del TIAR y a la basura. Y le echan candela para que no vuelva a resurgir más nunca en Venezuela. ¡Fuera el TIAR de Venezuela! ¡No al TIAR, le dice el pueblo de Venezuela! Bueno, esto está calientico. Maduro lanzó una amenaza y Diosdado lo hizo posteriormente. Dos amenazas para aquellos diputados que aprobaron el TIAR el 23 de julio en la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes. Te saludamos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Es más, te voy a decir una cosa. Maduro se atrevió a decirles a los diputados que allí participaron. Allí participaron la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, excepto siete que no aprobaron el TIAR, la reinserción del TIAR de Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y Maduro le dice, bueno, está bien, ustedes lo aprobaron. González López. González López es el jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela. Prepárate la grúa. Prepara la grúa significa lo que sucedió con el diputado Edgar Zambrano. Que es, si se recuerdan ustedes, Edgar Zambrano es el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Él estuvo en el golpe de estado de Guaidó el 30 de abril y se enconchó en su carro y agarraron los servicios secretos. Adiós, una grúa, le metieron una guaya y se lo llevaron a rastras. Edgar Zambrano pasó casi 30 días incomunicado. Luego se metió a una huelga de hambre y allí va, pues está encarcelado. Y Maduro le dijo a esos diputados, ustedes quieren TIAR, bueno, aténgase a las consecuencias. Luego salió Diosdado este lunes, 29 de julio. Y le dijo, bueno, está bien, los diputados están aprobando que si el TIAR por allí en una plaza Altamira, en una plaza allí en las Mercedes, aténgase a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que le está diciendo Diosdado Cabello? Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Atenerse a las consecuencias significa que en la actualidad hay 20 diputados que se les allanó la inmunidad parlamentaria. Esos 20 diputados, todos, todos están huyendo fuera de Venezuela, una mayor, una minoría y una mayoría se internó en embajadas, en distintas embajadas aquí en Venezuela. Distintas embajadas de distintos países, Argentina, Panamá, X. Y otra minoría pasó a la clandestinidad. Ya están en Colombia, otros están en Perú, otros están en Estados Unidos, en España, andan por ahí regados. Y esto de atenerse a las consecuencias significa allanamiento de la inmunidad parlamentaria y que los servicios secretos venezolanos le pasen la grúa o los tomen de sorpresa en sus distintas residencias. Es más, les voy a decir algo. Para aquellas personas que creen que la cosa está mantequilla aquí en Venezuela y creen que la cosa cada día no se pone más tensa. Miren, ustedes se recuerdan del ingeniero eléctrico Cabas, Winston Cabas. Diosdado lo dijo la semana pasada en su programa que había que investigarlo. ¿Qué pasó? Winston Cabas salió huyendo. Se fue de Venezuela. Los servicios secretos agarraron al hijo y le daban, bueno, tú eres el hijo de Winston Cabas, vienes con nosotros. Le dieron una zaparapanda de golpes y le dijeron, está fichado. Te vamos a seguir, te vamos a soltar, pero está fichado. El hijo también se fue. Agarraron un hijo menor de Winston Cabas y lo soltaron luego, pero igual huyó. Pero los servicios secretos de Maduro ahorita no están pelando a nadie. El que vaya contra la institucionalidad o que esté en un golpe de Estado o lo que sea, la va a pasar mal. Así lo ha hecho saber por lo menos Diosdado Cabello y todos los reportes de personas que han estado metido directa o indirectamente en cuestiones de espionaje, en cuestiones de guarimbas, cuestiones que tengan que ver con la alteración del orden público X. Ahora yo te digo lo siguiente. Dos amenazas. La de Maduro y la de... Pero así como te digo, esta cosa han pasado, han transcurrido ya una semana. Del día 23 al día 29 que grabamos el video, hay seis días, una semana. Y todavía, todavía, Guaidó no ha mandado la comunicación del TIAR solicitando la inserción, con reinserción de Venezuela en el TIAR, no la ha mandado a la OEA y ya la gente está molesta. La gente de que apoya directo o indirectamente a Guaidó porque quiere que eso lo manden rápido para ver si se aprueba en la OEA y en la OEA después los Estados miembros dicen quienes van a participar y allí, bueno, una serie de protocolos y una serie de pasos. No será dentro de una semana, pero mientras más se tarde Guaidó, peor. Lo que sí te digo es que Maduro no le está comiendo cova aquí a nadie en Venezuela. Y su brazo ejecutor parece ser Diosdado Cabello, que donde pone el ojo pone la bala, como quien dice. Entonces, estas advertencias, estos diputados, ahí está la lista. Ahí está la lista. Son más de 60. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a ver cómo va a funcionar. Esto es el juego del ratón y el gato, así como está haciendo el gobierno con Guaidó. Y por eso quiero pedirte a ti que me digas, que me des tu punto de vista sobre estas amenazas de Cabello y de Maduro. Los dos hombres fuertes de Venezuela, el presidente de la ANC y el presidente de la República. Dime tú si crees que son necesarias, si crees que hay que actuar con la ley porque el Tribunal Supremo acaba de anular ese acto administrativo de la Asamblea Nacional y si Guaidó se va a atrever a mandar o no la comunicación del TIAR a la Organización de Estados Americanos. Compárteme tu información, cuál es tu punto de vista, si crees que las amenazas están de más, si crees que Guaidó tiene que abrocharse el pantalón, el cinturón y mandar, sea lo que sea, pase lo que pase, la comunicación a la Organización de Estados Americanos. O si es que es más que todo una pantomima, un pote de humo de Guaidó. O si es simplemente de Maduro una cacería de brujas que él no va a llevar a cabo, que no se va a consolidar. En fin, háblame sobre esto, sobre si estas amenazas van a surtir efecto en tratar de retener, de retener ese documento. Pero por el otro lado, Estados Unidos sigue espiando y Estados Unidos parece que no le está parando al TIAR, ni a Guaidó, ni a nada. Estados Unidos anda con su agenda y su agenda huele mal. Ya yo te lo dije en otros videos, allí están, te los recomiendo. Déjame tus puntos de vista, tus intereses, tus percepciones. Recuerda, somos el canal que te da la participación a ti, amigo chavista, opositora, independiente. Déjame tu punto de vista para analizar el tema de Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.